Ok señores, bueno, antes que nada les quiero dar las gracias al hombre de Energy, yo soy Alpizar La Voz Energy y antes que nada les quiero dar las gracias a los organizadores por habernos invitado a el buen amigo Juan Vega con su equipo Camarón y a un servidor, Energy Bueno, vamos a mandar un saludo, saludo para los número uno, los pequeños locos, los rebeldes de San Rafael Bien señores, vamos a iniciar con la buena música, no sin antes mencionarles que en estos momentos va a ingresar al entarimado nuestro show performance, así es que chavos, pueden los chavos y las chavas echarse un tacazo de ojo con esos excelentes bailarines y mientras pues los ven pueden ustedes también ejecutar ciertos pasos de baile, no es necesario que sea un show es solamente un show performance, así es que antes de empezar, tengo 10 segundos nada más señores quiero preguntarle a toda la gente que se encuentra reunida aquí en el Baby Pop un grito, quiero pedirles un grito para todos los que le van a la América Ok señores, un segundo grito para los que le van al Cruz Azul Y por último un tercer grito para los que le van a las chivas Ok señores, buenas noches, yo soy Alpizar, la voz Energy, los dejo con Jackass DJ Esto es, Energy, el original ¡G Jesténgel! ¡Gymín, campeón! ¡Gym entréol! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.